Esta noche nos encontramos en la inauguración de la muestra de Hidroitrango a Santurbán, una exposición internacional, estamos en este momento acogiendo la obra de 29 artistas, todo enfocado hacia la minería, especialmente la extracción minera en Colombia, y los invitamos a todos para que asistan, va a estar hasta el 29 de julio, tenemos fotografía, tenemos performance, tenemos pintura, dibujo, y tenemos varios videos muy interesantes acerca de toda la situación de los mineros en varias partes de Colombia. Entonces no queda más que invitarlos a que asistan, a que aprovechen, que tenemos visitas guiadas, que se pueden confirmar al 315-8362-350, y los esperamos a todos, Centro Cultural del Oriente y Bucarica UIS. Gracias. Hola, docentes, tercera temporada, mi nombre es César Chaparro, estoy participando en la exposición de Hidroituango a Santurbán, con una pieza que representa el exterminio a los bosques en Colombia. Básicamente es una metáfora, por eso está rodeada de espinas de flores, como una alusión a ese terrible perjuicio que se le está haciendo a la naturaleza, desde hace millones de años, por ser este el material con el que nuestra civilización humana ha trascendido en nuevas búsquedas de carbón y de minerales que nos lleven a soportar este nuevo ciclo terrestre, básicamente. El carbón precisamente son minas, aunque no parezca, en el Magdalena Medio, donde se depredan básicamente los bosques para nuestras pollerías en la ciudad y en las ciudades en general, puesto que es uno de los materiales con el que muchas veces nos recreamos en los paseos cuando asamos la carne, es un material que se debe ir desmitificando, puesto que hay nuevas alternativas de materiales y combustibles fósiles, en este caso. Buenas noches, Docentes Magazine, Arte y Cultura, tercera temporada. Mi nombre es Jaime Tarazona y estamos en este momento en la exposición jurada por Santiago Rueda. Mi trabajo es una imagen ampliada de un pequeño formato. Este grabado realmente es muy pequeño, es un grabado del siglo XIX, exactamente como de 1840 de esa década. Británica, es la mirada británica y europea sobre lo que es Asia y era la manera como miraban el resto del mundo. Si hay grabados iguales sobre América Central, América del Sur, Estados Unidos, África. Y era la manera como llevaban estos viajeros a Europa la mirada eurocentrista, como ellos se entendían en el mundo. Este grabado, como les estaba contando, el original es muy pequeño, es un original más o menos de unos 20 por 15 centímetros, los cuales yo coleccioné, yo coleccioné bastantes, bastantes grabados de estos durante más o menos unos 3 a 5 años en diferentes lugares del mundo. A cualquier país y ciudad que yo llegaba, iba a anticuarios y los compraba, sí, los coleccionaba. Luego, posteriormente, les hacían acrílico, con pincel, intervenciones modernistas de arquitectura geométrica, muy típica del siglo XX. Entonces, en sí el tema es como superponer dos épocas en una sola imagen, es como hablar de viajar en el tiempo. Es una imagen de cómo se veía el mundo en el siglo XIX a mediados, con una imagen a color, plana, geométrica, de lo que corresponde ahorita la arquitectura en el mundo y, pues, de alguna manera, es un tipo de colonización mundial. Que el gurú Le Corbusier viajó por todo el mundo, por África, Asia, América, tratando de evangelizar su mirada plana y geométrica. En este caso, entonces, por invitación de Santiago, lo que hago es que escaneo este grabado. Este grabado lo hice hace 10 años, esto es como 2008, 2009. Y lo escaneo a muy alta resolución para lograr este formato. Y este formato está ya impreso, es una impresión digital sobre tela, hecha en Bogotá, en las telas Lafayette. Y, bueno, a grosso modo, esa es la historia de esta imagen. De revisión de la historia con respecto al siglo XX, porque el siglo XX, con el modernismo, básicamente, que se irrumpió y se rompió. O sea, se llegó al punto en que una obra es simplemente un plano de color, cuando hace, digamos, dos siglos, era una mirada muy minuciosa y detallista y figurativa, con respecto a describir la realidad. Entonces, sí, claro, estoy de acuerdo que entra en todo lo que tú estás comentando de estudios culturales y, sobre todo, históricos. Y es una revisión que se ha venido dando mucho en el mundo, especialmente en este siglo, en el siglo XXI. Si tú recuerdas, en la década 2000-2010, la primera década, en Europa, exposiciones como, por ejemplo, al termodernismo que la curó Nicola Boriu, hablaba mucho respecto a la necesidad de los artistas contemporáneos de hacer esa revisión histórica y hacer estos collages históricos. Y yo me meto, creo que me meto en ese discurso y lo valoré mucho en ese momento. Y es que justamente el termodernismo se dio dos años antes de que yo empezara a hacer esto. Así que sí me siento muy influenciado por ese tipo de estudios culturales. Esto es de mi hermana. Nosotros tratamos en ese trabajo de mezclar lenguaje periodístico y explica con algo más poético, porque el monstruo, como decía antes, no es cualquier cosa. Y a veces uno ve y se sienten cosas que de pronto la mente racional no abarca, básicamente. Entonces el texto está como así, muy poético. Y eso trabaja sencillamente sobre el calor y el trabajo de un minero artesanal con su horno y con su crisol, que es una herramienta precolombiana ancestral que se usa para fundir el horno. También, como dije antes, no quisimos que todo el libro estuviera negativo. Sí, porque es muy fácil estigmatizar al minero y decir que todos son malos, todos son malos. Entonces al final del libro terminamos con Monbox, que es un pueblo caribeño. Hermoso. ¿Tú has ido? Sí. Entonces Monbox tiene una tradición de filigrana, porque los españoles cuando ellos guardaron el horno, ellos se esclavos, minaron, luego los grandes ingleses atacaron a Cartagena para robarse el horno, entonces ellos vieron ese horno a Monbox y esa tradición de filigrana impresionante. Eso sí, esa es la imagen emblemática. Pero el pescadito también es pierna. ¿Qué es pierna? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!